Los comentarios y opiniones de quienes participan en este programa no representan la posición de la empresa y son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Listos para la diversión con ustedes, Fernanda de Noche. ¡Aplausos! ¡Ay, qué mala onda! ¡No puede ser! ¿Por qué hacen esto? El perrito tiene nombre. ¿Es fino el perro, jefa? ¿Es fino el perro o si no, no voy por allá? Pues tan fino como tú, güey. Ahí lo dejaron. Se llama Max. Fue encontrado en un camellón de la ciudad con tú una nota. Por favor, te pido que adoptes este perrito y lo cuides muy bien. Dejar aquí a Max me duele mucho, pero tomé la decisión porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón, aunque se tiente una otra cosa, ¿verdad? Por favor, adóptalo. Cuida muy bien de él. Si no, por favor, deja la nota en su lugar para que otros la lean y lo adopten. Y bueno, fueron puestas en redes sociales. Llegó la Asociación de Animales Mascotas Coyoacán. Fueron a buscar al tal Max y al llegar, pues el perrito como que les gruñía, ¿no? Como diciendo, te vas a robar mi nota, ¿qué pedo, qué? Este, ya luego se tranquilizó. Fue trasladado a un refugio temporal donde será atendido. Está esperando familia. Lo bueno es que les ganaron a los taqueros, jefa. ¿Quién se anima? ¿Tú ya tienes perros? Pues uno más, güey. Donde comen seis, comen ocho. ¡No! Y te digo porque este come como dos. Nada más comuníquense a Mascotas Coyoacán. Él es una asociación animalera. Híjole, madre. ¿Saben cuántos perritos y gatos y todo promuevo yo diario? ¡Uh! Así, 10, 12 nuevos. Mira. Miren. Por eso estoy aquí. Me anda promueve y promueve. Si usted quiere uno de raza. Ay, será usted muy pedorro. No, hombre. Si los más entendidos son estos. Ahora fíjense. Qué bonito. Ya viene Navidad. Dome, Dami, 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 Dami. ¿Dónde comprando perritos para regalarlos, carajo? No. No son de peluche. Y luego empiezan de cagones y que hay que inyectarlos y que hay que darles de tragar. Pues claro, se desespera la gente. Sí, claro. Ay, chico. Ay, Dios. Ya mejor otra nota, jefa. Ay, ya en el cuerpo. Uy, este está peor. No puedo, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta sí, hasta me salgo. Híjole, híjole, híjole. Hay en el cuerpo de Sofía de 12 años de edad, en Frenesillo. Tenía signos de tortura. ¿En dónde? Frenesillo. Ah, no, Frenillo, digo. A ver, es que usted me lo mueve. ¿Por qué, señor? Tenía signos de tortura. Estoy pagando. Y tenía ya 11 días desaparecidas la Fiscalía General de la Justicia. La perdono, jefa. Señor, por favor, levántamela. La perdono, jefa. Estoy tranquila, hombre. Viene. Tranquila. A ver, venga. Seguimos en Frenesillo. Tenía signos de tortura. Y tenía ya 11 días desaparecidos la Fiscalía General de la Justicia. Y todos surren, es una pinche tragedia y este menso se equivoca y todo el mundo riendo. ¡Qué caray! Espérame. Este cabrón es Frenesillo, ¿no? No, ma. A ver, un saludo de la banda a los que golpeaban al perrito, para empezar. Sí, la venga. Ok. Otro saludo de la banda para los ojéis que maltrataron a la niña. Sí. Pero con... Y otro este tarado. ¿Pero por qué? Ya cállense. Sí, guagua. Jefa. Jefa, es en Frenesillo. Léelo bien, léelo bien, jefa. Ahí dice Frenesillo. Un saludo al redactor mejor. Este, allá en la... No dice Frenesillo. No dice Frenesillo. ¿Dónde? Estás bizcorneto. Tienes dislexia. Por favor, alguien que le regale un estudio. De pedagogía aplicar este atarantado para ver qué falló. No tomaron su ácido fólico, la mamá, antes de que naciera. O qué pasó. A ver, ya, jefa. Se le cayó. Le sigo leyendo para que vean. No, 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 esta nota no. Se iba a cambiar el pañal y se dejó en el cuerpo. Ah. Ya. Ya, cállense. Miren, la verdad, esto está bien gacho. Orden, está bien gacho, me cae. A ver. Ha aumentado la violencia hacia mujeres y sobre todo menores de edad. Y esta chavita tenía 12. Ya llevamos de días desaparecida. Y alguien comenta que la niña había recibido una llamada que es que de un profesor la citó en la escuela para revisar una tarea. Y la nena nunca regresó. Luego ya fue encontrada en un predio cerca del fraccionamiento San Carlos, ahí en Fresnillo. Y bueno, los grupos de asociaciones que defienden a las mujeres de la violencia se pararon frente al ayuntamiento para que se haga justicia. Qué coraje. Porque además se queda sin justicia. Ah. Y aquí viene otra espantosa, cara. ¿Qué pasó? ¿Quiere que la lea? Sí, que la lea. Estoy viendo si hay algo que puede salir mal. A ver, ven. ¿Otra vez? Intentemos. A ver. Sí, jefa, claro que sí, por supuesto. Paciencia, paciencia, paciencia. Dice, niños les prende fuego a menor en Aguascalientes. Felipe, un niño de 12 años, fue víctima de otros menores que lanzaron alcohol de su cuerpo después de arrojarlo en Cerecina. Cerecillo. Ah, no, Cerecillo. Perdón, jefa, es que... No, no, no. Perdón, jefa. No podía ser, pero no había palabra para equivocarse. No le entendí nada. O sea, unos mensos, así, bulis, atacaron a un chavito de 12 años, le echaron alcohol y luego un cerillo, no Cerecillo, baboso. Y le provocaron quemaduras de segundo grado en el 60% de su cuerpecito. Recibieron una llamada al 911, llegaron las autoridades de Aguascalientes y el niño quemado. No. Quemado. Los testigos comentan que Felipe estaba jugando solito y llegaron estos desgraciados, lo estuvieron molestando y por diversión lo quemaron. Híjole, qué mala onda. Los escuincles, cuando se dieron cuenta de la atrocidad que habían cometido, pues, corrieron a su casa, claro, a pedir chichi, ¿verdad? No estoy, no estoy, no estoy. Este, y ni modo, se trasladó a Felipe al Hospital General de Pabellón de Arceaga. Yo creo que lo van a tener que llevar hasta Estados Unidos, ya ven los niños quemados. Sí. Que pidan ayuda con Micho y Mau, qué barbaridad. Saludo a los bulis, un saludo de la banda. Este ni pa' chiflar, ¿verdad? ¿Qué traigo? Ah, no traigo el este, ¿verdad? No, el están hable y hable. Uh, pues, con razón. A ver, espérate. ¿Qué se te ofrece? ¿Quiere que yo salga? Sí. ¿Por qué? Es muy peligroso. No, tranquila. Sigamos con la otra nota. Bueno. Híjole. Otro del terror. Ya, ya. La culpa es de Sandra, ¿eh? Yo le mando notas chistosas. A ver, inténtalo por última vez. Sí, claro. Es serio, porque es otra crueldad. Ya me puse lentes, son de contacto. Maestra amarra a perrito a su auto y lo arrastra por siete cuadras. A ver, todos un saludo de la banda de volada, por favor. Me cae. Este hecho ocurrió en Tunayún. Ah, no. Tunayán, Argentina. ¿Qué va a pusir? ¿Qué va a pusir? Si este güey no sabe Fresni, ¿yo qué va a saber Tunayán, Argentina? No, no. Mejor le pongo Maputo, que no es grosería, es ciudad. Ah, ok. Es una capital. Ok. Miren, pobre perrito. Cállate ya. Lo bueno es que, ¿qué cree? Le iban gritando de cosas, la vieja no paraba el auto y hasta que, como de que no, la detuvieron, pero los polis. La acusaron de maltrato animal y el perrito había perdido mucha sangre debido a las raspaduras en la parte de su pechito y patitas y como parte de su carita. Este, y hay una abogada de una asociación de allá, SOS Patitas de la Calle y se va a levantar juicio por el otro, otro, otro de la banda. O sea, no puede ser así con los animales. Y miren, Maya. A ver. Hola, baby. ¿Tororó, baby? Ya estamos, ok. Ay, no puede ser, Dios santo. Pero, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tocan estos a mí, Dios mío? Vamos a Frenesillo. ¿Será que los ando buscas? Hijo de Dios. Está bueno, jefa. El Frenesillo está bueno. ¿Quiere que se las repita? ¿Las notas? ¡No! Hoy nos va a estar acompañando una, pero talentosísima mujer. Sí, claro que sí. Por favor, ¿te comportas? Claro que sí. No le digas si es de Frenesillo, ¿verdad? Ay. Sí, compusiendo. Qué maña, por favor. Mientras tanto, ustedes mándenos un mensajito. Veamos en WhatsApp al 55-7447-9977. Mande su mensajito de voz para que nosotros lo pongamos aquí y escuchemos sus peticiones, claro. Ya, con ese paciente de volver, estamos de recorrer. Ah, ya, cállense, hombre. Ya, ya, con eso vamos de gane. Vamos una más y regresamos. No, 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 no. Y vamos una más. No, no, no. Cállese. Nos vamos a Frenesillo. Tengo que darles una recordada. Venga, venga, venga. No, de unas fechas. Acuérdense primero que la Basílica va a estar cerrada del 10 al 13. Claro. Si se ve de rodillas, váyanle saliendo para que llegue aunque sea el 9. Hijo. Pero aparte, el sistema de transporte colectivo informa que del 10 al 14, las estaciones del metro, la Villa Basílica de la Línea 6 y Potrero Línea 3, cerradas. ¡No! Pues ahora sí que qué joda para los que viven ahí, ¿verdad? Sí. Pero mire, ellos van a tener que hacer la verdadera peregrination para llegar a sus casas. Vámonos, una pausa. A ver. Oye, no vienes marihuana, ni siquiera. Pero por qué. Oye, ni siquiera es excusa, tenemos con este. A ver, a él le va, le voy a decir otra vez. No, 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 vámonos, una pausa, por favor, ya, 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 no sé, ya. Maestra, amarra, perrito. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Hoy nos acompañará Rosy Arango. ¡Bien, amada! ¡Bien! Obra de la música regional mexicana. ¡Sí, señor! ¡De frenecillo, sonora! Oiga, venga para acá tantito, jefa, venga. A ver, a ver. No sé, ¿de qué lado la agarró este güey? No, pero ¿por qué, jefa? Así satanizada, ya estoy lista, digo, sanitizada. ¡Ah, no me estás, mi querida Rosy! Pues muy contenta de estar contigo. Usted siempre espectacular. Eso me metía. ¿Quién dijo frío? Tenía yo que echar. No la he visto en mi Instagram, jefa. ¡Uy! ¿Qué has visto a tu criatura? Unos atuendos. ¿Qué le andas estolqueando? ¿Qué le andas estolqueando? Bueno, ve las fotos y hasta voltea el Instagram cuando traigo frío. A ver. ¡Ah, ya! ¡Luego, luego! Bien que me conoce. Y también el productor, que es un calenturiento. ¡Qué más le haces! Oye, ¿qué tranza? ¡Declárate inocente! Híjole, eso parece que se lo están diciendo a todos. ¿No? Es una canción preciosa, mejor. Al Cebadúa, al Rosario Robles. Es un buen momento. Es un buen momento. A Chayito, a todos les queda, ¿no? Es un momento donde José Alfredo Jiménez, yo creo que ya lo presentía. Y es una canción preciosa que muy poco han cantado de nuestro rey José Alfredo. Y que justamente acabamos de celebrar tristemente un año más de que ya no esté con nosotros. Ay, nuestro José Alfredo. Pero bueno, se le sigue cantando con amor. Y esta canción es justamente de esas que son de tequila y madrugada. Me tocó ir a Santa María de la Rivera y conocer la cantina donde dicen que después de echarse unos chutes, porque le gustaba el fútbol, se iba a echar unos chupes. ¿Eso? Y ahí componía muchas de sus rolas. Eso dicen. Ahí en Santa María de la Rivera. Y ahorita pues está funcionando como restaurante, digamos, con las medidas sanitarias. Qué curioso, ¿verdad? Yo no conozco ese lugar. Ya tendremos que ir a visitarlo. De pura, de pura chiripa, yo no iba a chupar. Un día llévanme, un día que nos lleve. Oye, Rosy, engarrótateme ahí, nos vas a ayudar a hacer entrevistas y todo. Y te voy a invitar a algo bien bonito. Perfecto. La cuarta edición del Festival de Cine Infantil Churumbela. Mira, qué bonito. Y tengo a Michelle Ragut, que es la directora de este asuntito tan bonito. Michelle, ¿cómo estás? Michelle, ¿cómo estás? Todos son sácanos. ¿De qué va el Festival de Cine Infantil Churumbela? A ver, tú, inútil. Mándeme. Búscate en el Google. ¿Qué diablos quiere decir Churumbela? Yo lo sé. Churumbela quiere decir del verbo churumbeste, que significa churumbear con los niños. Vámonos. Eso estaría muy interesante. Cuidado con el pollaz, pues. Siga, maestra, siga. Bienvenida. No lo busco. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues, les platico qué va a pasar en esta cuarta edición del festival tan retadora y atípica. Y, pues, lo que hicimos fue aprovechar nuestra capacidad de resiliencia y con ayuda de un gran equipo de trabajo y con sinceros aliados, pues, logramos adaptarnos para mejorar. Y esa mejora, pues, incluye tener una versión online en esta cuarta edición, en donde a través de churumbelafest.com podrán acceder a diferentes talleres y actividades y también programación de cortometrajes. Muy enriquecedores para todos los niños y niñas que viven en la Ciudad de México, pero ahora, gracias a estos cambios, pues, vamos a poder llegar a todo México e inclusive a otros países de habla hispana. Está súper padre el festival. Algo bueno tenía que traer todo esto malo. Todo va a ser online en esta ocasión y tendremos solamente el domingo 29 de noviembre una presentación de una película en un autocinema que se llama Villa Olímpica. ¡Qué bonito! ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Oye, yo ya quiero, a ver, cuéntanos algunas películas de las que se vayan a proyectar, de dónde son, son nuevas, son de hace tiempo, porque es muy bonita la curaduría de un festival de este tipo. A mí me encantaría darme así una empachada, un atracón de cine infantil. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Michelle. Sí, pues, la verdad es que es una selección muy bonita porque también es para toda la familia, o sea, los papás y los jóvenes también van a poder disfrutar de esta selección. Recibimos aproximadamente 200 cortometrajes, de los cuales 93 se seleccionaron de países como Corea del Sur, de Cuba, de España, de Argentina, de Chile, de Inglaterra. Y, por supuesto, también de México recibimos. Y hay algo muy, muy, muy característico en esta edición, Fer, que tenemos muchísimos de niños minicineastas, así nombramos esta categoría. Son niños que a través de sus smartphones han podido saber contar historias. Y tenemos una selección de minicineastas muy bonita, inclusive hay una sección que se llama Solo de Cuarentena. Y vamos a tener, por ejemplo, una película que se llama Corazón de Mezquite, de la directora Ana Laura Calderón, que la vamos a presentar el día viernes 27. Esa película está súper bonita, trata de una niña lloreme que quiere aprender a tocar el arpa, pero pues en su cultura no se lo permiten por ser mujer. Tenemos otro tipo de contenidos, por ejemplo, tenemos cortometrajes del realizador y animador Robin Morales, el trompetista, Amicus, las piezas del rompecabezas, son obras que tenemos de él. Tenemos también, por ejemplo, muestra de cortometraje infantil de ficción, por ejemplo, tenemos uno del director Bruno Jesús, que se llama Oink. Y también tenemos Bean, que es de animación, o sea, tenemos muchas categorías y muchos directores también que son independientes. Lo más padre de esto, Fer, es que las vamos a poder dividir por temas. Van a ver temas de imaginación, temas de familia y amigos, temas de cuentos y leyendas, cuentos de artistas y canciones, también tenemos de derechos de los niños. O sea, van a poder ver todos los cortometrajes que quieran del 27 de noviembre al 1 de diciembre a través de la plataforma de ChurumbelaFez.com y a través de Fez Home TV también. Pero como yo me meto a cualquier hora y los puedo ver, o hay que esperar ciertos horarios, o nos tienen que dar algún link, es así nomás de ya llegué y a ver qué encuentro. A ver, Churumbela. Hay algunos contenidos que sí tuvimos que bloquear por los permisos de exhibición. Esos sí tendrán un horario específico. Pero todos los que tenemos autorización por los realizadores y productores de poderlos exhibir en cualquier parte del mundo, no van a tener ningún tipo de horario ni ningún tipo de restricción. Esto lo vamos a hacer a través de nuestra plataforma, que es ChurumbelaFez.com, y vamos a tener una sección que se llama Sala de Proyecciones. Creo que es súper importante ahorita que hay tantas oportunidades y formas de poder acceder a contenido gratuito en que los niños y las familias no tengan que estar saliendo todo el tiempo del sitio web, porque como que eso luego de repente ya te desconecta y ya no continúas como con el evento. Entonces queremos hacer que permanezcan el mayor tiempo posible dentro de la página para que puedan visionar los cortometrajes y de este modo pues que puedan disfrutarlos. Son programas muy cortos, algunos son de 30 minutos, otros de 20 minutos, y cada temática va a durar pues poco para que los puedan disfrutar y no tengan que estar ahí todo el tiempo en la computadora y en los celulares. Híjole, pues qué bonito. Alguna pregunta, mira, tenemos aquí a Rosy Arango, gran cantante. Oye, otro año, échate acá canciones infantiles de otros estados. Exactamente, fíjate que estoy cantando música infantil y por eso quería preguntarle, no, 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 fue un track especial para Venezuela que hicimos una participación, pero yo quería preguntarle, Michelle, mucho gusto en saludarle, si tendrás a la mano o sabrás el nombre de algún film que sea mexicano. Comentabas que es de todo el mundo, pero yo quisiera saber. Es el de Larpa, ¿no? Es el de Larpa. Corazón de Mezquite. Corazón de Mezquite tiene que ver con la música. Y está muy bonito porque los niños no son niños actores, se hicieron actores, o sea, tuvieron que actuar y vivieron una experiencia muy bonita y enriquecedora. Les tuvieron confianza en sí mismos, o sea, platicando con Ana Laura, la directora, tuvieron una transformación muy especial desde que empezaron a filmar la película hasta ahora, que tú ya los ves y tienen otro tipo de conversación, se empoderan los niños. Y eso es algo muy importante que hacemos en el festival con los talleres, porque también vamos a dar talleres de guión, de animación, de actuación, talleres de Mimo Clown también. Y lo que queremos nosotros a través de estos talleres es sí generar una vocación, pero más allá de eso es que el cine pueda apoyarlos en ese proceso de decisión de que se quieran dedicar a lo que ellos quieran, pero que el cine esté siempre acompañándolos y la cultura sea parte de este crecimiento. Lo que hacen estas actividades es que los niños tengan confianza en sí mismos, porque los dejamos participar, los escuchamos. En el taller de guión, por ejemplo, se les dan ideas y palabras claves, ¿no? Escarabajo y nubes. Empieza a formar una idea con esas dos palabras, y rápido. Y entonces los niños empiezan a crear y empiezan a escribir, y cuando terminan de escribir sus ideas locochonas, se dan cuenta que ya están escribiendo, ¿no? O sea, que ya empezaron a ser guionistas. Entonces, eso es lo padre y lo interesante de este festival. Y con todos los cortometrajes y la muestra que tenemos online, lo que estamos haciendo es formar niños que tengan una identidad sólida, que sepan de dónde vienen, que son importantes para nuestra sociedad, y que pues estamos aquí en el Festival Churumbela para Pilar. Muchísimas gracias, Miquel, gracias. Y repítenos, por favor, todas las redes sociales. La página, las redes, venga, para estar pendientes. Para estar ahí pendientes de todo. Venga, venga, espérame, llegó tarde el decimio, pero pues, ¿qué te digo? Ahora, pásale, pásale. Es unvelafest.com y el festival se va a llevar a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Por favor, entren, es sin costo. Después vamos a seguir teniendo yo proactividades, porque pues esta plataforma ya llegó para quedarse. Así que estén muy pendientes. Claro, es hacer unvelafest que sigan a sus hijos a las actividades. Y que coexista con la presencial y con todo. ¡Gracias, Miquel! ¡Un abrazo! ¡Gracias, Miquel! ¡Muchas gracias! ¡Que luego te paga lo que te debe! ¡Se salvó, Miquel! ¡Gracias, gracias! ¡De la pregunta incómoda! ¡La pregunta incómoda! ¡Pero aquí está alguien al lado, Miquel! ¡Ya sabemos! No te espantes, van mandando del público algunas preguntas incómodas. ¡Y ahí te va! ¡Dios mío! ¿Qué usted podrá contestar o no? ¿Tu mayor fracaso y por qué? ¡Ay, esa no es tan incómoda! ¡De eso se puede aprender! Yo de veras no quiero que... No, pero ¿sabes una cosa? Creo que el secreto de no tener fracasos es no asumir que la vida lleva fracasos. Sino aprendizajes. O sea, he tenido oportunidad, sí, de que las cosas no salgan bien, pero afortunadamente las he cachado y he dicho, bueno, pues dolió, pero sirvió para aprender y no me vuelve a pasar. ¡Ahí les voy! Dicen que se le ve rara la panza a la Lexis con hoy, las rodillas. ¡Ahí está, hombre! ¡Ay! ¡Qué agármaro! ¡A rodillas te mien con las trae! No, no, no. Oye, Rosy, engarrota te mía y ahorita... Sí, 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 vamos. Vamos a una pausita. ¡Regresamos aquí a Fernanda de Noche! ¡Venga! Regresamos con Fernanda de Noche. ¡Continuamos con Fernanda de Noche! ¡Bien! Hoy con nosotros, Rosy Arango, nena. ¡Bien, señor! Oigan, Rando se va a echar un gorgorito. ¡Claro! Pero mientras vamos con el poeta inspirado por la naturaleza. ¡Mirá! Y el misticismo. ¡Órale! ¡Óscar Santos Coy! ¡Bien! ¡Óscar, mi querido Óscar! Era místico y de lente oscuro, dicen que... A ver, no se ha llevado. Hay de marihuanos a gente que está abierta a la evolución. A volar. Con tanta reforma y ley que están haciendo, ya ni sabemos. ¡Cállese! Además, él vive en un lugar místico. Y escribe caicús, o ¿cómo lo pronuncias tú, papá? ¡Cáicús! Claro que eso es caicús. Es una maravilla este escritor y es una persona padrísima. Y ahora nos trae su libro de poesía, Olas de Oro. ¡Mirá! ¿Cómo estás, papacito? ¡Hola! Con el gusto de saludarte. Como siempre, te mando un besote. Un saludo a todos los que nos acompañan, a todos tus... ...tus radioescuchos y televisores. Muchas gracias por esta sintonización. Oiga, ahorita sí trae la neta. La neta, híjole, facha de hipster, compañero. ¿Cómo le digo? ¡Norita, ahorita! Oye, hipster de chapala. Oye, compañero, recítanos algo para que vayan entendiendo. Cuéntanos en qué consiste este tipo de poesía corta japonesa. ¿Cuántas sílabas tiene que tener? Tiene una bola de reglas. Es totalmente matemático. O sea, que ni te digo inútil que lo intentes. Díganos, por favor. A este no le salen las cuentas. Ya embarazó a su vieja tres veces. A ver, caray, Oscar. Y nada más le puse una. Oh, pues. Mira, el haiku es una poesía de origen japonés. Viene de oriente, de allá del siglo XVI, XVII. Y lo dio a conocer un poeta que se llama Basho. Bueno, a México lo trajo Fabio Paz y Tablada en su tiempo. Y bueno, pues yo me estoy dando la tarea de estudiarlo y escribir sobre el haiku y darlo a conocer un poco también en nuestro tiempo contemporáneo. Es un poema muy breve. Su estructura literaria es únicamente 17 sílabas que se reparten en tres versos. El primer verso lleva cinco sílabas, el segundo verso siete sílabas y el tercer verso cinco sílabas. 17 sílabas repartidas en tres versos. Ah, bueno. ¿Y tú, Alexis, que eres matemático, cómo fue? Ah, pues claro que sí. Oye. Alrededor de 24 sílabas. Sí, claro. Espérame, espérame, porque hoy este lleva un récord de ocurrencias. Pero nada más avísame para que la chanca no me alcance. ¿Qué es lo que hiciste, mi amor? Prende, sí, yo, sacateca. ¡Cállate! Un ejemplo, maestro. Aquí que se quede. Un ejemplo, recítame algo con sentimiento, mi tirante. A lo oído, a lo oído. A ver, venga, venga. ¿Quieres un haiku? Lo que guste, maestro. Échanos un haiku con todo y su... No, no, es Skyball, cállate, cállate. Ay, Ros, con orden, dale un marracho. Ay, Dios mío. Mira, a besos, a besos. No, no, pobre chingas. Es que no entiende. Así, porque es que no, con golpes, no. A ver, orden. Maestro Santoscoy. Bate. Adelante. Así es. La poesía también uno se tiene que divertir. Pero dice así, sobre el otoño. Vive el otoño. En el canto de la hoja, besa la tierra. Pero como que faltó más, ¿no? No. No sabes lo complicado que es que hacer que eso cierre tenga sentido. Y luego nos pasó una cosa bien chistosa, ¿verdad, Oscar? Me lo llevé a decirle, pues sí, a la gente que estaba en el parque La Mexicana, en Santa Fe. Y a una niña le decimos, ¿te gustó? Y dice, sí. ¿Pero qué quiere decir? Y que se lo explica el maestro y todo, bien honesta, ¿no? Como aquí que todo se ha entendido. No, explícale. No, qué lindo. Oye, Oscar. Y había otra forma que no es haiku, sino que es otra también japonesa que tiene otras medidas. Ah. Exacto. Ya se desarrolla más porque, como decía aquí mi compañero, que nada más está echando puro relajo. Como las, justamente, las poesías son matemáticas puras, ¿no? Entonces se va realizando por métricas en decasila o sea así. El siguiente, también muy conocido, que es muy parecido al haiku, es el tanca. Tanca. Ah, ese sí no lo conozco. No, yo conozco el tanga, pero tanca no. Conocemos las tangas, ¿no? No, pero el tanca tiene 57577. ¿Ok? 57577. ¿Y ese a dónde llamas? Aquí no, ¿verdad? Perdón, perdón. Y a ver, un ejemplo de esos. Un tanca, ¿quieres? Sí. Ahí te va a usar. A ver. Dame un segundito que aquí no lo tengo. Pero mira, te explico un poquito, así a grandes rasgos, en el libro de Ola York. ¿Quieres búscalo y ahorita yo me echo uno para acá? No, cállate, güey. Perdón, este, ¿quieres recitar este inútil? ¿Le damos chance, Oscar? Sí, sí, ojalá, ojalá, a ver. A ver. Y dice así. Híjole. A ver, el bate. Disculpa de antemano, este escado. ¿Te presto la chancla, tí? Dice así. Tú pégale, tú pégale. A ver. Con el pollo. Ah, ya, órale. Ya, órale. Agua pasa por mi casa. Híjole. Cate de mi corazón. Si tú no lo adivinas, serás un burro. Te toca, te toca. Sí, estás cabrón. Mira, todavía, Juan Carlos García, que decía, gallo, gallina. Gallo, gallina. Pollito, pito, pertuny. La palabra canta. ¿Se acuerdan de la palabra canta? Oye, ¿a ti cómo se te ocurrió ser poeta? ¿De plano de dónde surge? Porque yo sé que hay muchos poetas y poetones de clóset en este país. Ah, sí, claro. Que nos gusta leer o a algunos les gusta escribir poesía. Pero es tan difícil entrar a ese cerrado círculo donde tienes que cumplir con tanta matemática. Katy, ¿de dónde te surgió hacer poesía? Sí, mira, desde que tengo memoria me gusta escribir y escribía cartas. Y yo vivía en Estados Unidos y luego mandaba muchas cartas acá a mis amistades de México, a mi familia. Entonces, siempre he escrito. Posteriormente ya hice la carrera como artes dramáticas y letras. Y bueno, empecé a escribir mucho obras de teatro. Con una de ellas hice un monólogo y el viaje de libertad en un instante con la que obtuve el premio como mejor actor de monólogo en el 2002. Posteriormente empecé a dirigir teatro y a escribir poesía y poesía. Y me empezó a llamar más la poesía, a gustar. Posteriormente empecé a tocar editoriales, me bateaban, me decían que no, hasta que el maestro Carlos López, fundador de Praxis, me dio la oportunidad y me dijo yo te voy a publicar este poemario que se llama Olas de Oro, que fue en el 2014. Lo publicamos, fue un gran éxito, ya se agotó la primera edición. Es por esto que se va a publicar la segunda edición en este libro que estamos viendo en pantalla, que es un libro llano, porque de un lado viene la segunda edición de Agua del Alba y del otro lado, en el mismo libro, viene Olas de Oro, que es este poemario nuevo. Y entonces, Fernanda, pues de ahí empezó el poeta Óscar Santoscó y el poeta y el poeta y me invitaron a representar al país en La Habana, Cuba, y posteriormente me invitaron a Chile y así he estado recorriendo y representando al país con mucho honor y orgullo como poeta. Entonces así surgió y pues tengo ahora una gran labor y también te cuento, te platico que el pasado 7 de noviembre me dieron el reconocimiento por la agrupación OC como coordinador cultural de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco. ¡Un aplauso a Santoscó! ¡Bravo! Compañero, tus redes, ¿cómo podemos conseguir ese libro? Ay, si quieren conseguir ese libro, ¿dónde lo conseguimos, Óscar? Sí, mira, ya está terminado, ya está entregado a la editorial, ya son los últimos detalles que estamos viendo. También un gran honor que esta portada, como la pueden ver, la escultura es del maestro Sebastián. Yo tuve la oportunidad de decirle, de leerle el poema ahí en su fundación, en su estudio y me dijo, encantado de la vida, yo te voy a hacer la portada y esta gran pieza escultórica es del maestro Sebastián. Bueno, ahí pueden ver mis redes, Óscar Santoscóy 1 y en Facebook Óscar Santoscóy, nada más sin el 1. Entonces, próximamente en marzo ya va a estar en las librerías para comprarlo. Ahí está, no se diga más, muchísimas gracias mi querido Óscar, un aplauso, un abrazo. Qué bonito, tanta falta que hacen las letras. Gracias por su interés, sus preguntas y les voy a cerrar con un tanca si hay tiempo. A ver, 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 que es cortitos. Un rapidín, yo les digo que los que hacen haikus son como poetas precoces. Perdón, perdón. Dice Óscar que gracias. También tengo de largo aliento, ¿eh, Fernanda? ¡Eso! A ver, venga, el tanca. Aquí tengo yo mis dos tanques. Dice así. El guillo canta. La noche es un silencio de luna llena. Es la estrella que escucha el eco del jilguero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mi querido Óscar, un beso. Un abrazo. Con eso siento que hasta le estorba la ropa. Óscar tiene que capacitar a los hombres. Gracias, gracias, gracias. Óscar tiene que hacer un seminario para todos los hombres que luego ni dicen nada a los araganes. Ni dicen nada. ¿Te acuerdas de Lagunilla, mi barrio? En donde alguna ya se la quería tirar el tirantes a la chavita. ¿Quién era la actriz, oye? Que era la hija de Doña Lancha. Rosy Arango. Oiga, esa criatura que Rosy Arango dice, esta criatura. Rosy Arango. Dice que Rosy Arango. No, no. Avientenle a la otra chavita, Fernandita, por favor. Órale, no, ya no, ya ahora sí. Ya me dieron permiso. Aquí se las explicamos. Y entonces está aquí y de acá y él ya le dice, recítame algo con sentimiento. Y entonces el otro que ya estaba bien urgido, el Héctor Suárez, le dice, ni hablar, mujer, tres puñal. Vámonos. Es un haiku casi. Es un haiku a la mexicana. De chactos. Oye, pero fíjate, él desde 2014 hizo ese libro y sigue viviendo de eso. Alexis creo que en el mismo año hizo a sus hijos. Y sigo viviendo de ellos. Y sigue viviendo para ellos. No, no, bueno, no está esperando. Oye, mejor tu nuevo sencillo, Rosy, platícanos qué viene, de qué es. Tú, chitón. A ver todos, un canadito nos da. Ya por acá me ríen unos, me hacen cariño. Es un desorden. Pues mira, estoy muy contenta porque este disco de México, Inmortal, me permitió llegar a muchos lugares en todo el mundo. Y de ahí, pues, está Declárate Inocente. Cantamos La Llorona para Día de Muertos. Pero realmente ahorita ya estamos trabajando en un nuevo disco con el maestro Armando Manzanillo. Ándele. Que yo creo que sale a principios del año que entra. Es Amor a México. Es una, más que un disco, una carta de amor. Así de plan. Y va a estar bien bonito. Ahora que tanta gente reniega y que no, y que mi país no. Qué bonito cantarle algo bonito. Algo seno. Es que hoy más que nunca tenemos que estar juntos, tenemos que ayudarnos a hacer turismo de carretera. Obviamente con el protocolo, con nuestro cubrebocas. Con lo que se pueda, nuestra nueva normalidad. La vida no puede pararse y creo que la música es el mejor pretexto. Yo ruego a que pronto volvamos a los conciertos. No sabes cuánto extraño poderle cantar al público de cerca. Y sobre todo por toda la industria que hay detrás, ¿no? Todos mis compañeros iluminadores, ingenieros, músicos, que la están viendo bien dura. ¿Tú te has aventado a algún concierto así, vía streaming o todas? Sí, sí los he hecho. Y gracias a Dios nos ha ido bien. Dos fueron a beneficio de fundaciones a las que quiero mucho. Una de mis fundaciones más consentiditas es de Ayuda y Solidaridad. Son mis ahijadas, son niñas de la calle. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Hemos hecho también algunos streamings para estaciones de radio como La V Grande de México en su aniversario. Y pues la verdad es que aún así se trabaja, se canta, pero no es lo mismo. La energía no fluye. Faltan los gritos de los valientes. Falta la encuadra de todo. Aquí me está tosiendo este. A ver, tiene que anunciar. Pero no te espantes. Este es de Salva. Es el que se veía peor y fue el único al que no le dio COVID. Fíjate nomás. Oye, en la próxima parte del programa, vételo a vaciar. Sí, sí, de una vez, porque sí. Ve a estar tosiendo. Ya estaba yo muy espantada. Yo ya estaba muy espantada. Hasta se te fue la onda. Se te fue la onda. ¿Se acuerdan que era el que peor se veía y fue el único que no estaba malo? Me lleva cara. Hijo de la guayaba. Oye, en el próximo bloque nos cantas. Yo ya estoy listo. Yo ya estoy listo. Míralo, ya está de resbalo. Ay, no te le pegues. Escúchale. Échale spray también al pelón, con todo respeto. Ahorita regresamos, señores y señores, aquí. A Fernanda. De noche no te lo gastes, a lo wey. No te lo gastes. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Oiga, antes de que nos cante bonito y al corazón aquí, mi Rosy, vamos a platicar con un queridísimo amigo que ya se me había desaparecido, el maestro Nicolás Alvarado. Maestro, ¿por qué se nos ha desaparecido? El nuevo general del coloquio Desorden Post-Viral. Ah, sí, su título. Todo eso. Solo él, solo él. Pero avísenle que todavía no se acaba el virus. El nuevo Desorden Post-Viral. Mi vida, ¿cómo estás? Mi querido Nicolás, ¿qué cuentas? Buenas noches. No me desaparecí yo, se desapareció el mundo. No se habían dado cuenta. Si ustedes salen afuera, ya no hay nada. Sí, ya. Pues nosotros aquí hemos seguido viniendo, Nicolás. Ya nos dio COVID, yo tuve también influenza. Más me falta que me salgan algún grano comencemiento. Oye, ya fue gonorreico, ya todo, ya todo. Qué barbaridad. Oye. Que nomás falta que pase un perro y nos me. No, yo ya con la cuquía hasta me zurra. Oye, maestro, maestro de maestros. Otro bate. Oye, ¿y de qué se trata el coloquio, carnal? ¿Qué vamos a poder ver ahí? Jefa, si quiere yo le explico qué es el coloquio. No, 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 no. Es una riguridad. Camiéntale la chancla, la otra chancla. Porque donde yo lo coloquio, no, yo lo pongo. ¡Ay! Yo lo queolo, yo lo queolo, yo lo queolo. Ese es un saludo, pero sentido, ¿eh? Ahí le va. Coloquio es la reunión de personas que hablan de diferentes o el mismo tema. ¡Ay, hijo! Pero el coloquio, ¿por qué lo hacen coloquialmente, maestro? A ver, ¿qué quiere decir coloquial? Claro que sí, no, yo lo sé. Coloquial. Coloquial quiere decir un verbo colocado en un sujeto predicado en una oración. ¿Quién le durarjona, güey? No, no, no. De hecho, él lo asesoró. No, 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 no. ¿Él decir? ¿Otra cosita? No, no, no. No, 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 no puede ser. Yo... A ver, ¿qué quiere decir? Sí, gracias, muchachos. Pos viral, pos viral. ¿Pos viral? Eso. Pos viral, así se llama. No es pos viral. Pos. Pos viral. Dícese así que es antes de que te dé el virus, llega este virus, después del virus. Esa es mi tubológica, la pensó mucho. Bien, muy bien. Me acordé de la doña, doña María Félix, que dicen, dicen que para las entrevistas con esta Vero Castro, traía un apuntador y que quien leía o quien le daba respuestas era el mismísimo Julio Scherer. ¿De verdad? Yo quisiera un apuntador así. Maestro Nicolás Alvarado, pues, ¿qué anda haciendo con las manos, niño? Déjese, ay, no corte. Deje el cable, déje el cable. ¿Sí pagó el internet, maestro? ¿Qué anda haciendo usted con las manos? ¿Quién sabe qué trae ahí? Oiga, cuéntenos de este coloquio. ¿Qué vamos a encontrar? Y pégese bien a su teléfono, computadora o micrófono. Eso. A ver, les cuento. Yo hace un rato que trabajo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Llevo cuatro años trabajando por allá. Y hace cuatro años que me tocó fundar por allá, Invitación de la Fil, un coloquio que se llama De Muro a Muro. De Muro a Muro es un coloquio, digamos, sobre nuevos paradigmas. ¿Por qué se llama De Muro a Muro? Porque toma, digamos, como puntos de partida la caída del Muro de Berlín, la amenaza de Trump de acabar de construir un muro entre México y Estados Unidos. Y a partir de esos referentes, analiza cada año distintos nuevos paradigmas culturales, sociales, económicos, políticos. Este año de Muro a Muro está dedicado al nuevo desorden post-viral. El tema, pues como se imaginarán, era obligado porque ya no entendemos nada. Es decir, ¿qué va a ser la cultura? ¿Qué va a ser la política? ¿Cómo vamos a ser gobernados? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a ver la tele? ¿Cómo nos van a entrevistar en la tele? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a ligar? Todo eso cambió. Es decir, a partir de la pandemia ha surgido un cambio de paradigmas absoluto en todas las sociedades. Es un problema, además, que no es de México, no es de América Latina, no es de Occidente, es del mundo. Y entonces, justamente, lo que postulamos ahora en Filguadalajara es reunir algunas de las mejores inteligencias del mundo justamente para explorar cómo va a ser la vida después de la pandemia. Porque la pandemia se va a ir. Nos va a dar COVID o no. Va a pasar un año o dos años. Va a haber una vacuna o va a haber una cura. Y la vida va a volver a suceder. El asunto es cómo va a volver a suceder. Entonces, ¿a quién invitamos? A ver, invitamos desde a Jacques Attali, uno de los grandes economistas del mundo, uno de los grandes intelectuales públicos del mundo, que acaba de publicar un libro extraordinario que se llama La Economía de la Vida y que postula, digamos, un replanteamiento del modelo económico para una economía concentrada en la educación, en la cultura, en lo alimentario, en la logística, más que en lo industrial. O invitamos, por otra parte, a Susan Paulson, que desde un mundo completamente distinto, es una especialista en antropología, pero que postula el decrecimiento como algo que podría ayudar a, digamos, concebir ese nuevo modelo económico, una economía menos basada en la producción y menos obsesionada con el PIB. Como se imaginarán, no estarán de acuerdo. Y ese encuentro va a ser un encuentro que nos va a hacer pensar mucho sobre el modelo económico que tenemos que seguir. O, por ejemplo, invitamos a Jan Buruma. Jan Buruma es un intelectual holandés, no solo un activista por los derechos humanos, sino un teórico de los derechos humanos, que ha estado estudiando en estas fechas de manera muy precisa, pues cómo el virus es una metáfora para leer otras viralidades que andan en el ambiente. La infodemia, el pánico, las teorías de la conspiración, el miedo al otro. O tenemos un premio Nobel de la Paz como Mohamed ElBaradei, que fue director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, que ganó el premio Nobel de la Paz por todos sus esfuerzos por pugnar en contra del armamento y que viene a hablar de la nueva geopolítica. Entonces, se trata de entender en dónde vamos a estar parados en cuando termine todo esto. Oye, yo ya quiero escuchar todas las pláticas. ¿Cómo podemos acceder? ¿Tiene un costo? ¿Dónde nos apuntamos? ¿Cuál es la página? Ningún costo. Todas las pláticas van a ser gratuitas, como todo en la FIL este año. La FIL va a ser virtual y completamente gratuita todo el año. ¿Dónde se ve? Está muy fácil. En FIL Guadalajara, si ustedes entran a www.fil.com.mx ahí o en la página de Demuro a Muro, demuroamuro.mx, así muy facilito. Si se les complica esa, síganos en Instagram, que es arroba demuroamuro. Esa está muy facilita. O sigan en Instagram, arroba, lectora. Ahí también está toda la información. O en la página de la FIL de Monterrey, también, porque tenemos ahora una alianza, la UDG y FIL Guadalajara, de quien depende la universidad, es la generadora de la feria. Bueno, pues ahora hicimos una alianza con el TEC de Monterrey y su feria FIL Monterrey. Entonces, en feria de Monterrey, en demuroamuro.mx, fil.com.mx, y toda la información, pues también en nuestro Instagram, que es arroba demuroamuro. 28 y 29, no se lo pierdan. Nicolás, te queremos. Qué bonito, muchas gracias. Yo lo único que entendí es que ya bailó el intercambio de Navidad, ya bailó todo. Ya, pero a ver tú, dijo una palabra. Maestro, explíquenos, paradigma. ¿Qué quiere decir? Claro, es que ella es paradigma. Ay, para que te des un quemón, Nicolás. No, nos pones la cara del maestro. Paradigma. Paradigma quiere decir un enigma para nosotros. Eso. Muy bien, paradigna. Paradigma. Además, después lo termina diciendo mal. Paradigma. Y paradigma. Ay, no puede ser. ¡Cállese! Perdónanos, Nicolás, te mandamos un beso, mi amor. Ay, qué barbaridad. Me siento como estaba con Saldaña, ¿verdad? Este y este, que se crea Rigo Cohen. A seis de la tarde, a seis de la noche. A seis de la tarde. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Híjole, qué cosa. Gracias, Nicolás. Ay, Nicolás. Oiga, ¿qué? ¿Qué va a cantar Rocio? ¿Qué traza? Ya que es allá de Guadalajara, que lo vea el Fargo. ¡Qué cante, Rocio! Eso, déjeme cantar. Es más, le tenemos que dejar como que el espacio bonito. Eso. Sí. Vamos a cantar. Nosotros nos vamos. Pero vean nomás qué vestido. Esto, ay, yo tan cuchichín. No quieren nuestra acta. Oiga, da la vuelta. Está pintado a mano. Así es. Ay, está bien bonito. Tenía yo que echar la casa por la ventana. Yo te venía a cantar. Mira estos muñecos preciosos. ¡Ay, cállate! Oh, pues. ¿Qué nos va a enterrar? Y a todos los muñecos que tosen con tanto sentimiento. Les voy a cantar algo de José Alfredo Jiménez. ¡Venga! ¡Declárate inocente! ¡Vamos! 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 ¡En Fernanda de Noche! ¡Vamos! 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 Diosa! ¡Diosa! ¡Qué bárbara! ¡Qué bozarrón! ¡Qué perón! Este lugar que le estés adorando parece que le está espantando las músicas. ¡Vamos! ¡Usted le está espantando lo que sea! Y ahorita regresamos con Rossi Arango, embajador. ¡Sí, señor! Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. ¡Rayden! Presente, gran escritor, compositor, rapero español. ¿Cómo estás, Rayden? ¿Qué tal este nuevo éxito? A ver, platícanos. ¡Lo bailao! ¡Lo bailao! Sí, la verdad que muy bien. Recibido muy bien por la gente. La verdad que muy contento. Oye, este... Alguien se cayó atrás de ti, creo, ¿eh? Pero iba vestida, no te preocupes. Iba vestida, pero... Iba vestida, iba vestida. ¡Ay, qué bonita forma! ¿Y estos edificios cómo se llaman, mi querido Rayden? ¡Oye! ¡Mira, qué bonito! ¡Oye, Rayden! No, pues ya se fue. Ya se fue. Hijo, ¿saben qué? ¡Adiós! ¡Morgamos! Creo que... Yo creo que su esposa lo estaba viendo y esa no era su esposa. Y dijo, ya, bailó, corro. ¡Cachamos! ¡Me cortamos! ¿No? ¿Sabes qué fue lo mejor? Cuando ellos están bailando la cara de Rayden. ¡Sin pedelidad! ¡Va, Rayden! ¡Claro que sí! ¡No, no, no! Así, papá. Así, así. Así. Vamos a jugar karaoke. Vamos a karaoke. Acabamos de ser testigos de un evento viral. Viral, ¿eh? Viral. Esencial. De la cuarentena. Bueno, yo vi... O sea, yo vi cuando se aventó acá de... ¡Ah! Pero iba vestida. Estaba bien. Estaba saliendo del cuarto. ¿Tú qué sabes? Era su maquillista. Es que la cocina era de al lado. Era su maquillista. Estaba su peinada. Vamos a cantar. ¡Venga! ¡Eso! ¡Sí! ¡Juguemos a cantar! Venga, vamos. Exacto. La cosa es que no es un karaoke normal. Nos van a poner la rola sin letra y vamos a ver de qué nos acordamos. ¡Órale! Y luego nos ponen ya la letra para ver qué tanto la regamos. ¡Venga! Van a participar ustedes, ánganos. ¡Ay, menor! Pero tienen tos. Están malitos. ¿Estos? Sí. ¡Ay, sí! Siempre está malito. ¡Canta! ¡Va! ¿Qué pasó? ¡Venga, Diay! ¡Primera rola! ¡Venga! Venga. Vayan afinando. A ver. ¿Qué se acuerda? Ah, el chiste es que hay. A ver, espera. ¿Usted sí se la sabe? No, no, no. ¿Ven? A ver. ¿Ya sé cuál es? ¿Ya sé cuál es? A ver. A ver, ven. ¡Otra vez! ¡Ven a la vida! ¡Ay, no! ¡No creo que no! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¿Qué? Ahí está. ¿Dónde es esa? ¡Ay, no voy a hacer! ¡No sé qué va a hacer conmigo sin tu amor! ¡No sé cuál sea mi destino sin tu amor! ¡El mundo caerá sobre mí! ¡Ah, voy yo! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! Me suscribí al canal ¡ Sai, vení! ¡W Sisera, volver a querer quererte cerca de mí! Mis ojos lloran por ti ¡Me haces hasta falta lo largo, lo puedo evitar! No sé cómo leedruCAR ¡Y no fueunkí ser ar değin untamos Alright! Y me pregunto ¿Por qué? ¡Uh que se va a hacer para jugar, ¡Es pocoأ, vení! ¡Me pregunto ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Ah, vení! ¡ on, padre! ¡Ay, ya me espanté, consegue a mí! ¡Vamos a Rosy! ¡Bien! Oigan, mi Fer me espanté cuando yo... ¡Voy, y voy, y voy! Sí, bueno... Pero es que no, esa canción es ya más vieja que... A ver, otra, otra. ¿Por qué me da penana? No, no, no. Ya tenía el timer cuando salió, imagina. ¡Venga, así vendrános la cosa! Yo iba a decir cómo decía mi abuelita. Ya no, a ver. ¡Ah, chico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Corre deprisa que el mundo no deja de girar sin descansar! ¡Los días se van y nunca regresan! ¡Los días tenemos sin final! ¡Qué bonito baila esa película! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eso, eso! ¡Pompa, pompa, 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 pompa! ¡Eso, eh, eh! ¡Eso, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! Ni se la saben igual a la mujer. ¡Como no! ¡Soy logró si se la saben! ¡Tienes que lograr! ¡No! ¡No! ¡Eso, nuevo! ¡Eso, nuevo! ¡Eso, nuevo! ¡Eso, nuevo! ¡Eso, nuevo! Y en el karaoke, uno se gana cuando va a cantar una botella, ¿no? ¡Ah! Pues la única botella que tenemos es de gel antibacterial. Es la botella de gel. Va a ser la ganadora del primer lugar. La cosa macolla. Pon igual. Otra, Rory. Para que me lo gane. Para que me lo gane. Una, dos, tres. Ya va por la botella. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Pero a usted, háganse para acá para que no fuera de él. Un canadelo con ansias locas. ¿Ves? ¿Qué haces? Te deseo abrir tu alma. A ver. Y traer tu manantial de grana. Un, dos, tres, cuatro, seis. Tan suaves que son tus labios. Pero no se sabe ninguna, ¿eh? Un canario. ¡Pues hazte para allá, no me dejas leer! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡No, esta es la de la de que va a estar! ¡Salserísimo! ¡Va, va, 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 Alexis! Porque Dios te hizo tan bella. Eres una estrella. ¡Te amo demasiado! ¡Eres a mi lado! ¡Ve, es que está mal detrás! ¡Es que Dios también quita tu cara! ¡Ve, ve, 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 ve. ¡Ve, ve, 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 ve En la peca de un mamá Y tu nombre Me estás oyendo Venga, venga, venga Entrelazados O sea, ¿qué traes sano que me ponen? Que ya está Rayman Y su esposa Habla de cuestión de ella De que no, no estaba pasando ¿Qué pasó con una ranchera? Una ranchera Una ranchera Una ranchera Una ranchera Bueno, a capela No la aventamos No, pues yo solo me sé el rey No sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que ten Échala ya Ya basta Bueno Se burlan de uno Una capela Qué bueno que les pegues Ahora entiendo por qué Ahora entiendo por qué te lo suena Ya tengo así el hígado Mira Ese no es el hígado No importa Pero también lo tiene hinchado Pero también A ver cuál será otra Una capela La que sea O se le subió el hígado O se le bajó la santa Pero es que usted le empezó bien Yo sé bien Que estoy afuera A ver Gracias. 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 Nuestro gran corresponsal del octavo de Washington, Jesús Esquivel, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué estás en el Black Friday o qué es eso, mano? No es una redacción, por si no saben lo que son noticias, para ponerlos. Yo pensé que vendías las pantallas. Creo que está molesto. Oye. A ver, preséntame esa belleza que está ahí. Exacto. Gonzalo, mira, mucho gusto. Cállate, menso. Compórtate, porque está Rociarán, el embajador de la música regional. Hola, Jesús, qué guapo te ves. Ya no le digas, híjole. Si de por sí nadie lo irá, 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 irá. Y tú lo has visto con las camisas al revés, ¿eh? Se ve mejor. Ándale. Es un honor saludar a tan bella dama, con tan agraciada voz, supongo. Discúlpame, no te he escuchado cantarme. ¿Puedes cantar algo al oído? De hecho, nos acaba de cantar y ganar en un karaoke. Te toca cantar a ti. A ver, ¿cuál te sabes? Que me cante algo a mí ahorita, que me cante algo a mí, una... Óyelo, óyelo. ¿Y de a cómo no o qué? A ver, cántale un gorito. ¿Puedes cantarme una canción? A ver. Sacaremos ese buey de la barranca. A ver, vos. Sacaremos ese buey de la barranca. Ahorita voy a aguantar. Sacaremos ese buey de la barranca. ¿Y por qué no señalas? De la barranca sacaremos ese buey. Ya. Ya se la dedicaron. ¿Cómo se la dedicó a Donald Trump? Es romántica, Jesús, pero fue con artes y sentimientos. Que también ya tiene que salir de la barranca, Donald Trump. Tienes razón, baby. ¿A qué buey ese buey de la Casa Blanca? Oye, ¿por qué esa yunta que tenemos sentados a tu lado si ya no lo saca nadie de la barranca? Mejor que se queden ahí. Ya siempre conmigo. Ay, qué nervios. Oye, ¿en qué va todo ese relajo? Y que si de veras le pidieron a mi cabecita de algodón que les mandara un supernarco y para cambiarlo con cien fuegos. No, 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 eso ya quedó aclarado, mi querida. No, no le pidieron a ningún narcotraficante a cambio de regresar al general Salvador Cienfuegos. Lo que hizo el gobierno de México por primera vez fue ponerse bien el cinturón en los pantalones y decirle nos vamos a ir uno a uno. A ver, espérense. Ustedes también tienen sus narcos. Si no quieren cooperar con nosotros, ya no tenemos confianza en ustedes. Sus agencias colaboran aquí en México y ahora van a hacer las cosas así. Quieren a un narco, nos van a entregar también a los narcos de ustedes y a los que trafican las armas de norte a sur. Algo que se debió haber hecho, mi querida Fer, desde hace muchos años, no agachar la cabeza. Vamos a ver cómo se maneja la relación con el gobierno de Joe Biden a partir del 20 de enero del próximo año. Y también, si en nuestro país, como dice el compromiso, van a investigar y afincarle algún delito al exsecretario de la Defensa Nacional. Porque si no lo hacen, mi querida Fer, tu ídolo va a quedar ante el mundo y ante los mexicanos como un encubridor de la narco corrupción en las Fuerzas Armadas. Pero hay muchos que ya desde ya, desde ya defensores de Cienfuegos, porque lo idolatran, hay quien lo idolatra. Dicen, no, si no hay pruebas, no hay ninguna prueba contra el señor que él le están buscando. Te lo juro, yo he entrevistado ya a varios que dices, no manches. Oye, Jesús. Te voy a decir algo que va a parecer comercial, pero es para que se eduque esa yunta que tiene ahí al lado ahora mi admirada cantante de música regional mexicana. Otro besito, por favor. Otro, no me limites nunca. No sea algo, Jesús. Otro besito. Mucho gusto, Jesús. Rosy, acuérdate. Publiqué en proceso algo que es muy importante y que me lo dijo la Cancillería Mexicana. Que no les entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos todas las evidencias. Se quedaron con las grabaciones que supuestamente tenían en la cual se escuchaba en una de ellas hablar al general Sinfuegos Cepeda con presuntos narcotraficantes sobre un envío de drogas a los Estados Unidos. Lo que sí les entregaron en papel, porque así fue, la transcripción de los mensajes que presuntamente se habían transmitido en los teléfonos BlackBerrys. Pero me decían en la Cancillería no tiene ni pies ni cabeza porque no dice en la transcripción quién a quién se los envió. Por ello es que creo se va a complicar un poco la investigación. Entonces ya no le echen la culpa a mi cabecita de algodón, carnal, pues mandaron un cochinero. Pero, a ver, mi querida Fer, no me digas que en nuestro país grandioso y sobre todo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto caracterizado por ser tan honestos que se guardaban el dinero en sus bolsillos. Discúlpame, pero la peluca que traía, que ya ves que lo vieron, se veía muy de honestidad. Muy bien caracterizado. La peluca que ya ves, él se caracterizaba muy bien. Sí, deberías de comprarte una a ti para que... Sáquese a bañar. Yo ni me estaba metiendo contigo. ¿Para qué hablas de pechito? Es que se puso de pechito también. Sí, se puso de pechito. Bueno, pero lo que te decía, me parece que ahí el gobierno mexicano, por lo menos, tiene que, si es que va a investigar, ver si hay vínculos con el crimen organizado, que sería el delito, porque traficar drogas a Estados Unidos, en nuestro país, a Nueva York específicamente, como estaba en el encauzamiento, pues no encaja en lo que dicen las leyes mexicanas. Pero no es la primera vez, mi querida Fer, que se habla de generales. Durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, gente como el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, dio nombres y apellidos de varios generales que incluso iban a Culiacán a recibir su billete de parte del Mayo Zambada. Entonces, me parece que las investigaciones, ahora a cargo de la Fiscalía General de la República, tienen que ser muy cuidadosas y precisas para evitar que, si de por sí ya le dicen al gobierno mexicano que con los verdes no se mete, que lo traten de encubrir la narcocorrupción en las Fuerzas Armadas. Porque no me digas, mi querida Fer, pese a que sé que en ocasiones miras con ceguera a López Obrador, que nuestro país esté en paz. Que nuestro país esté en paz. Creo que la lucha contra el crimen organizado nos sigue demostrando que los criminales imperan en muchas regiones del territorio nacional, siguen ocurriendo desapariciones, ejecuciones y secuestros, solo que ya los medios de comunicación con tantas cosas que hay de la lucha contra la corrupción han dejado de reportar eso. Pero si tú revisas los medios locales, sobre todo te recomiendo que veas los de Guerrero, los de Tamaulipas, vas a encontrar la realidad que viven esos lugares sin que se reporte a nivel nacional. Pero también hemos estado viendo quién los apoyaba. Mi querido Jesús, tú ya ni digas. Jesúsito, por favor, sigan al maestro Jesús Esquivel. Ahora voy a hacer una petición. La guapura que tienes al lado, que me siga para seguir. Dándale un beso. ¿Qué te parece? Rosy, perro que ladra no muerde. ¿Qué sabe? Mándale un besito. ¿Y tú por qué lo encabezas? Este nos empina. ¿Qué te parece? Rosy, mandale un besito. Jesús, gracias. Gracias, mi vida. Besos, Jesús. Era, era, era. ¿Cómo se pone rojo? Miren nada más. Pero tú no te paras a darle un besito. Mándaselo tú. Quiero un aplauso de pie para Rosy Araujo. Ay, muchas gracias. Gracias, Inge. Qué programón con esta cierra. Es que la papá chocó. Qué lata, sí. Yo nada más tengo una duda. Dígame. ¿Y mi botella? Ah, sí. Bueno, ya me van a llevar. Gracias. Allá está, la tiene el productor, Rosy. La tiene el productor. Sí. Sí. Ya se me está llamando. Esto fue Fernanda de Noche. ¡Gracias!